Porque esto es mi casa y no creo que tú te vayas de tu casa un año para tomar aire. Si yo pude estar aquí 10 años, 10 años y como jugador fue lo mismo. Tuve oferta para Inglaterra, tuve una oferta para ir a España, tuve oferta para ir a Francia. Y aquí no cambié de aire y seguí haciendo vuelos hasta los 35 años. Lógicamente nosotros tenemos que hacer un informe, pasar lo que hicimos hoy. O lo que no hicimos hoy, porque no hicimos nada. Entonces un equipo que quiera aspirar a un título, un equipo que quiera ganar, un equipo que quiera entrar en la liguilla, no puede jugar como jugamos nosotros. El responsable soy yo, pero con la intensidad que jugamos me parece a mí que algunos jugadores dejaron de hacer lo que venían haciendo. Al final yo armo el equipo, pero me parece a mí que ellos también tienen que analizarse. Saber de que hoy fuimos un equipo que me parece a mí los títulos que tiene esta institución, todo lo que se ha logrado. Hay jugadores que no se merecen estar en la misma.